Antes de todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth Y vamos a intentar un reto más Y en concreto vamos a intentar uno que en principio no debería ser muy complicado Que es el de It's in the Cards Y el de It's in the Cards, están las cartas, tenemos pues como podéis ver Tenemos la pila que nos recarga cada cierto tiempo Luego otra pila que es la que nos deja hacer una sobrecarga Es decir, que la carga pasa de verde a amarillo y tiene una segunda carga Luego tenemos la posibilidad de tener dos cartas Y luego el ítem usable que es el de las cartas Y tenemos la carta del diablo Y tenemos una carta aquí en el suelo que es la de el emperador Vale, el emperador nos llevaría a al boss final del nivel Coño, joder tío, empezamos bien Y en principio pues no la voy a gastar de momento Creo que si no recuerdo mal En este caso, en este reto solamente hay que llegar a la madre Vale, o sea que... Tenemos aquí, vamos a explotar Todavía no, lo voy a coger De hecho no sé ni por qué lo he reventado Porque igual más adelante me hace falta Venga, venga Este en teoría no es complicado No hay más Y se revienta el dos de espadas Vamos a utilizarlo Para poderme llevar esta carta Y... La verdad es que voy a... Cártas voy a usarlas a putiflame, eh Pero no me voy a... No me voy a ser... No me voy a venir con tividades, eh Y tenemos otra bomba, perfecto Y... No sé qué hacer con la bomba, eh Y una runa Bueno, esto sí que lo voy a derventar aquí Vale Simplemente por luz Porque hay una opción de que sea... De que salga un... Un pasaje a... Al mercado negro Entonces también me interesaría No voy a pasar por ahí Pero... A ver, a ver Cuidado, cuidado con vosotros A ver Ahora que reba... Ah, mira Perfecto Las cacas El trinquete caca Es de los mejores que te pueden salir Eh... Sobre todo en el... Al principio del... Del run Porque... Al principio hay muchas más cacas Que más tarde Voy a... Voy a... Gastar esto Simplemente... Para... Vale Para poder hacer la carta Y tener más fuerza Está mal Eh... Me gustaría poder... Pero es que con una sola bomba Este... Este nivel está siendo muy grande, ¿no? Como me lo parece a mi Pues lo voy a ejecutar, eh Si... Yo creo que este nivel... Es un nivel XL o algo, ¿no? No lo sé Tiene... Tiene... Tengo la sensación Vale Vamos a gastar aquí otra vez Hum... Juicio Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver... Que tenemos aquí... Tenemos esto de aquí Venga Vale Vale, vale Muy bien Y esto es... Muerte Pues lo voy a ejecutar, tú Es que si tengo la carta, ¿sabes? Y aquí Mira, voy a... Prefiero gastar la bomba aquí Que en la roca tintada Porque yo que sé Igual aquí sale... Mmm... No, esto es una puta mierda ¿Para qué vamos a engañarnos? Voy a coger el corazón Y nos vamos Y nos vamos Es de los... De los... Familiares que te pueden tocar Quizás es el peor Y... Voy a coger incluso Fíjate lo que te digo Que no hubiera aquí... Ah, pues mira, no hay Pues nada, nada Pensaba que a lo mejor iba a haber una... Una bomba o... Vale El corazón no tenía que haberlo cogido Pero bueno Esto es lo de siempre Son cosas que no puedo evitar Vale, vale Joder Quizás tenía que haber reservado La carta del diablo O la de strength Para... Para ahora Pero bueno Tampoco es tan complicado Tampoco es tan complicado Me está ayudando un poquito, eh El... El familiar, eh Aunque yo pensaba que... Que no me iba a ayudar nada Pero algo... Algo sí que ayuda Perfecto Y no me ha dado... Eh... No me ha dado nunca Y como... Yo me pensaba Es un XL este Destrucción Pues voy a ir a... A usar destrucción aquí Vale Ya sí, mira Una cosa por la otra Esto... Esto... Volvemos a... Dos bombas Juicio Operador Ostras... Eh... Eh... A este sí, al otro no se la doy A ver... Vaya... En fin... Full nada... Emperor también... Esto sí... Y ahora... Estos dos... Amigos... Lo siento mucho, pero... Eh... Los reviento Y ahora sí que... Ari... Ajá... Ah... Ajá... Mierda... Lo sabía yo... Mierda... He usado de Emperes y no ha funcionado Le he dado luego sin querer a Empero y me ha teletransportado a la sala anterior. No sé muy bien qué ha pasado, la verdad. Estoy un poco mosca. Venga, 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 venga. Vale, a ver qué pasa. Vale, como tenía un colchoncillo ahí de un corazón. Vale. Bueno, bueno. Y carta los amantes que me quedo. Pero no va muy bien, eh. Si no tengo un poquito de ojo... Espero tener un poquito de ojo. Vale. Tenía un poco de suerte ahí. Hostia. Qué fuerte, ¿no? La peña, ¿no? Qué fuerte va. Pues... De momento... Vamos a pasar. La verdad es que... Ahora mismo... Los he visto de todos los colores, eh. Mierda. Puedo usar el Mirrorer Ghost este. Mira, pues funciona, eh. El familiar este. El truco del amendruco. Muy bien. Y... Vamos a seguir completando el... Venga, venga. Vale, vale. Tiene que haber alguno por ahí, ¿no? Venga, hombre. Vale. Menos mal que esta sala era grandecita. El colgado... Mmm... Pues... No está mal el colgado. El colgado no está mal para saber lo que... Lo que... Lo que... Lo que ya sabéis, ¿no? Qué voy a hacer. A ver. Bueno. No sé. Pues ya se quedó. Le voy a meter una bomba a estos. A ver si me dan dinero. No me dan dinero. Está bien. Y... Si le meto una bomba a estos. Este sí que me da dinero. Que le voy a seguir alimentando. Ahí está. Eso es lo que quería yo. Eso es lo que quería yo. Y ahora vamos a seguir por aquí. Mierda. Por un momento pensaba que tenía... Joder, el puto fuego. Encima... Encima de eso. Pues mira, el miroder... El... Brother este... Me ha servido de bastante. Se ha cargado al... Al boss. Joder, macho. Qué poco daño hacemos, eh. Se nota mucho... Que... Hacemos muy poquito daño. A ver. Encima... Encima lo pongo ahí en medio. Encima de ahí como no. Ahora iría muy bien. Volar. Pero... Resulta que la carta del colgado pues... Bueno, está todo perdido. Igual aquí sale alguna cosa interesante. A ver. Dagath. Eh... Pureza. Pues eso me va a dar un corazón. Mi alma. Bien. Y luego... Otra vez. Ah no, chariot. Y aquí... Voy a poner otra bomba. Y esto es... Y aquí tenemos... Me voy a jugar... Como aquí... No salen píldoras. No salen... Solo salen... Vale. Vale. Vale, venga va. Joder. Es que no sabe a dónde ir, indeciso, no sabe si ir a por el amigo familiar o a por mí. A ver, vamos a ver, ¿qué hay aquí? Voy a quedar con chariot y strength. Vale. Espera, Lovers, nada me ha interesado. Lovers... Lovers me podría interesar, eh. Si puedo entrar. Vale, ahora cojo... Voy allí. Cojo Lovers. Perdón, Lovers. ¿Dónde estás Lovers? Lovers. Las To Lovers. Y... Incluso tengo ahí medio corazón. O sea, para gastar medio corazón también. Vale. Y ahora le pongo una bomba porque ya no me interesa. Ya paso de ella ya. Bueno. A pesar que a lo mejor me iba a dar algo más. Y con esto cojo el corazón este. Y estoy otra vez. Y tengo ya... Para gastar en la tienda. Bueno. Pues yo creo que está claro, ¿no? La posibilidad de ir cargando si me dan. Que a mí me dan bastante. Siempre. Madre mía. Madre mía. A ver. Y ahora por dónde es. Porque si no es por aquí, ¿por dónde cojones es? Es por el otro lado. A ver. Perdón. Ah, vale. Que... Si ya... Estaba ahí abajo. Lo que pasa es que he pasado de él. Como... Vale. Vamos a ver. Voy a... Un corazón más. Y un poquito de... No me ha dado. Para... Vamos. Para aburrir me ha dado. Y esto es... The World. Que no está mal. Pues no está mal. Porque ahora lo que haré será... Gastar la carta. The World. Vale. Está por allí. Así que voy a ir por aquí. Efectivamente. Venga. Joder. Joder. Nada. Familia. Haz. Trabajos. Perfecto. Y ahora por qué he ido para allá. Si se puede saber. No es porque me he ido directo ahí al suicidio. En fin. Y encima... Tiene que haber puesto una bomba aquí. Vale. Y voy a entrar a la tienda sin gastar llave. Y de paso me cargo a este señor. Mierda. Eso no lo tenía previsto. Joder macho. Que tenemos aquí. Carta del juicio. Vale. Es de estos. Perfecto. Encima me da. A la primera de cambio me da. La carnecita. Que bueno. Madre mía. Menos mal. Que se ha reventado. Madre mía. Que difícil, ¿no? Que difícil lo hago, ¿no? Venga, venga. Jolines. Jolines. Dagaz. Pubreza, venga. Strength. Encima, encima de eso, tío. Encima me dan estos. Pero es que es muy jodido de darles, ¿no? O sea, me lo parece a mí. Eh, well of fortune. Me parece que voy a gastar la carta de well of fortune. Con la esperanza de que me dé algún corazón o algo. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, menos mal que le he dado justo cuando se iba a reventar. Le he dado justo antes para que me diera el corazón. Vale. Vale, menos mal. Que tenemos ahí el... Joder, por la espalda me ha dado, cabrón. Vale. Y ahora ya sí que nos vamos a ver a nuestro amigo Boss. Vale. Vale, menos mal que coge el tío y gasto la carta de la fuerza. No sé si gastar. No creo que gaste. Porque ya estoy ya... Siempre está ya muy... Muy avanzado. Pero estoy por gastar el chariot. Madre mía. No, si me ha dado. Al final me ha dado. Más carnecita. Y... Y ahora sí que nos vamos ya. Pero ya lo primero que podemos hacer nada más salir es... Sacar la carta. A ver. World of Fortune. Pues vuelvo a sacarla. A ver qué tenemos aquí. Vale. Qué bien, ¿no? Tenemos el... Vale. Uno menos. Venga, encima. Encima esto es un... Es un de estos sin salida. O sea que no hacemos nada. Un de estos sin salida. Vale. Joder. Y este de aquí nos va a costar... Un montón, ¿no? Bueno, pues no tanto. Encima la bomba troll nos ha hecho una mano. Pues no está esto más que llena de... Pues no está esto más que llena de... Venga. Venga, venga. Vale. Tenemos aquí... Dinero de todo. Bueno, dinero no nos hace falta con... No nos hace falta el dinero. A ver la carta que tenemos. Stars. No sirve de nada. No sirve de nada en el reto. Porque la carta me llevaría a la sala del tesoro. Pero como no hay... Supongo que habrá un... Ahora un simple teleport. Digo yo, ¿eh? No sé. La puedo utilizar. Es para hacerlo. Pero... Ahora no. Pero podría utilizarla. No quiero dejar esta habitación sin hacer... Porque luego tendría que volver seguramente a hacerlo. Bueno, se tarda bastante. Vale. Pues seguimos. Y volvemos aquí. Vale. Hacemos aquí el fuego. Que lo vamos a reventar. Porque el fuego lo carga el diablo. Vale. A ver dónde nos lleva. Sí, hace un simple teleport. Vamos a reventar. Como su madre. Tenemos aquí Stars otra vez. Mis enemigos favoritos. Mis enemigos favoritos. Como no. A ver. Vale. Menos mal. Un poquito de corazón, tío. No sé si no. ¡Suscríbete al canal! Vale. Otra carta de Moon. Este sí me interesa. Porque me lleva a la sala. Y tengo tantas llaves que voy a intentar... Comerciar con él. A ver si me da alguna cosa buena. Pude. Que no me sirve porque ya... Dinero estaba ya servido. A ver. Más. Cabrón. Dame algo. Lovers. Me parece bien. Y bombas. De momento... Te voy a dejar un momento. Por si acaso... Cabo de leche. Me hubieran liquidado todas las vidas. Me conozco. Vale. Encima aquí tenemos... La sabiduría de que... Tenemos que... Podemos entrar por aquí también. ¿No? Y... Como ya... Creo que no vamos... Bueno. No lo sé. Si no... Vamos a seguir por aquí. Pero creo que no vamos a tener... Tienda. Vale. Yo creo que no... No vamos a tener tienda, ¿no? Efectivamente. Pues voy a... Voy a hacer una cosa... Que no se debería hacer. Que es darle todas las llaves. Vera. Pensaba que... Iba a tener que darle todas las llaves. Pero no. Con... Con eso se ha... Se ha conformado. En fin. Este... Este hombre... A mí me tiene crit, ¿eh? No, 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 no. Chariot, mira. Algo hemos avanzado. Ha sido por los pelillos. No me ha dado por los pelos. Venga, venga. Esto de su madre. Madre mía. Esto me da bombas, si no recuerdo. Efectivamente. Vida por aquí. Y un corazón que me había dejado aquí. Y ahora sí que ya. Nos vamos ya, en principio, a la madre. Al último nivel. Venga, venga. Y... Que se vaya el... Ahí está. El cerebro de Bo. Uff. Esto es más peligroso que... Que yo que sé. Pero bueno. Eh... Aquí vamos a dar dinero. Vamos a... Mal salva. Lovers. Perfecto. Corazones por ahí. Vale. Vale. Venga, hombre. Dame más vida o algo interesante. Venga. Venga. Ya ves. Tengo mucho dinero. O sea que... Joder. Es lo que me da, tío. Vaya puta mierda. En fin. Ahora vamos a darle a este. Joder. Claro, le he dado a la mosca con el corazón... Con el... Con el resto de Bob. No me hay que palio. En fin. Eh... Vamos a hacer una cosa. A ver. A ver. ¿Qué que hemos cogido? Emperes. Hmm. Eh... No. Vamos de aquí. Porque... No vamos a ningún lado así. Voy a sacar carta. Death. Vale. Me gusta. Me gusta. Buena carta. Vamos a ejecutarla. Porque las arañitas estas son así. Mira. Me han dado ya dos veces, creo. Quería evitar que me dieran ni una sola vez y... En fin. Otra... Eh... Dos de... Bueno. Por más bombas. Y... Teniendo bombas de sobra... Joder. Se me ha ido. Vamos a... Coger las recargas. Charred. Vale. Me gusta. Joder. Se me ha ido. Que cabrona, ¿no? Es una putada. Me dan un miedo estas... Estas arañas. Como se van por ahí, por donde no... En fin. Míralo. A ver si esta... Venga, venga. Venga. Vale. Y tenemos cositas aquí. Hyperstasis. Esa es buena. Eh... Pero... No sé si será la mejor. Dos de diamantes. Vale. Dos de diamantes. Otra, vale. Tener dos chariots o... Tener un hyperstasis y un chariot. Pues hyperstasis y un chariot, ¿no? Sí. Sí. Y aquí me lo olía. Iba a estar aquí. Vale. Uf. Madre mía. En fin. Y aquí tenemos full. Que no me interesa para nada. Y de hecho... Yo voy a ir ya directamente para allá. Joder, cabrón. Me ha chafado a mí en cuenta... De chafarlo a ella. En fin. Que me ve... Lo veo... Lo veo crudo, amigos. Menos mal que ahora... Se ha portado bien. Venga, venga. Lo sabía, eh. Lo sabía. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, que le falta poco a esto, hombre. Venga, que le falta poco a esto, hombre. Pero... Aquí está. Y nos dan... El SMB, que es... Un ítem que nos da daño, si no recuerdo mal. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.